Hay muchas cosas que te suben el nivel de azúcar, entre ellos el mismo riñón tiene la capacidad de producir azúcar y también de no dejar salir el exceso de azúcar, que son dos mecanismos que están particularmente afectados en las personas que tienen diabetes y en este video te voy a explicar qué es lo que sucede exactamente con estos mecanismos, por qué es importante el concepto de remisión total de la diabetes y qué se puede hacer al respecto para que tu riñón no te esté subiendo el nivel de azúcar de forma inadecuada y no estamos hablando de proteínas en orina, insuficiencia renal o la clásica nefropatía diabética, nada que ver. La alteración se da en los mecanismos que reúnan en el azúcar y que envuelven en esta ocasión a los riñones. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude a complementar lo que usted está haciendo para revertir la diabetes, controlar mejor el azúcar y requerir menos medicamento. Si requiere ayuda adicional o personalizada, le dejo el número en pantalla, tenemos consultas en línea y diferentes programas para ayudarlo a revertir la diabetes tipo 2 y sobre todo encontrar las causas que le están subiendo el azúcar porque son muchas cosas y a veces ni siquiera es la comida. Por ejemplo, este video pueden ser los riñones los que están produciendo el azúcar en exceso y estamos llevando un tratamiento para otras cosas y no estamos tomando en cuenta esta alteración metabólica. Entonces, los riñones y azúcar. Seguramente usted ha escuchado que cuando hay exceso de azúcar, el riñón la saca a través de la orina. Perfecto. Y eso funciona en la mayoría de las personas. La diferencia entre aquellas personas que tienen diabetes y las personas que no han tenido o no tienen diabetes es el umbral renal de azúcar. Por ejemplo, si yo tengo mi nivel de azúcar en 160 y yo no tengo ni he tenido diabetes, mi azúcar en 160, el riñón no va a orinar azúcar porque su principal trabajo es reabsorber el azúcar. Al final de cuentas, el riñón absorbe más del 99% de azúcar en la orina para no eliminarla. Esto es en situación de cuando yo no tengo un exceso de azúcar en mi cuerpo. Si el azúcar me sube a más de 180, ese es el umbral renal, entonces el riñón debería detectar que hay un exceso y debería permitir la salida de azúcar a través de la orina. Eso es en una situación, entre comillas, normal. En las personas que tienen diabetes y sobre todo que ya tienen mucho tiempo con esa resistencia a la insulina porque, les recuerdo, la diabetes tipo 2 no se desarrolla de un día para otro, sino que toma bastante tiempo a esas alteraciones del organismo en acumular el azúcar y que se vea reflejado en una hiperglucemia. En las personas que tienen diabetes, si yo tengo el azúcar en 190, el riñón no la saca cuando debería de, porque hay mucho, no lo saca hasta que llega hasta 220, 240. Ah, ok, hay un exceso de azúcar y es cuando empieza a producir esa glucosuria, permitir la salida de azúcar a través de la orina. El umbral se ve afectado cuando en condiciones normales es 180 en promedio, en la persona con diabetes 220 o 240. Deja de responder de forma adecuada. Eso es uno de los mecanismos que complican a las personas con diabetes que dicen, ya llevo una dieta adecuada, estoy haciendo el ayuno intermitente, pero el azúcar todavía está ahí y pocas veces consideramos el papel que tienen los riñones a la hora de tomar decisiones al respecto, ¿no? Entonces, ese sería uno de los mecanismos a través de los cuales los riñones regulan tu azúcar, permitiéndolo a salida cuando deberían y reabsorbiendo el azúcar cuando deberían de hacerlo, ¿no? Ese es uno de los mecanismos. El segundo mecanismo es que el mismo riñón puede producir azúcar. Así como el hígado produce azúcar en situación de ayuno, el riñón produce azúcar después de comer en el periodo pospandrial. Cuando uno termina de comer, ahí comienza a contar el periodo pospandrial y son todos los mecanismos, todas las cosas que hace el cuerpo para digerir los alimentos, absorber, distribuir, almacenar, bajar inflamación, tránsito intestinal, jugos digestivos, la estimulación de enzimas pancráticas, vesícula biliar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese periodo más o menos en promedio abarca cuatro horas. Cuando uno termina de comer, el riñón comienza a producir azúcar. Eso es totalmente normal. Cuando el riñón produce azúcar, el hígado no la produce. Cuando uno come, el hígado deja de producir azúcar. Porque entonces, cuando uno está comiendo, el hígado se encarga de almacenar, producir glucógeno y distribuir la energía, la comida, a los sitios donde debería. A través de la acción o estimulado por la misma insulina. Se dice que el riñón y el hígado trabajan como una balanza, se podrá decir. De hecho, existe una condición que se llama síndrome patorrenal, que no tiene nada que ver con el tema del azúcar, de la diabetes, pero nada más es para transmitir el mensaje de la conexión tan importante que hay entre el hígado y el riñón. Si el hígado no funciona, el riñón tampoco. Si el riñón no funciona, el hígado tiene problema. Están totalmente conectados. Cuando uno está en ayuno, el hígado produce azúcar y el riñón no. Cuando uno está comiendo, el riñón produce azúcar y el hígado no. Van como en contra, se podrá decir. Entonces, en las primeras cuatro horas después de terminar de comer, el riñón empieza a producir azúcar. Es totalmente normal y lo hace para que el hígado almacene. Pero en las personas que tienen diabetes, este riñón produce muchísimo más azúcar que una persona que no ha tenido o no tiene diabetes. Y además el tiempo. El riñón más o menos tres, cuatro horas dura produciendo azúcar cuando uno termina de comer. Después de ese tiempo, ya deja de producir y entra en acción del hígado. En las personas con diabetes, tarda más todavía. Produce, aparte de que produce mucho más azúcar en el periodo pospandrial, dura más tiempo liberando azúcar. Las personas dicen, yo comí, me subió a tanto, pero me está tardando un montón en bajar el nivel de azúcar. Ya llevo tres, cuatro horas y si bajó, ya no tengo el pico máximo, pero tampoco permite que llegue hasta abajo y me mantengo en 120, 130. Uno de los posibles mecanismos es que ese riñón sigue produciendo azúcar de forma anormal y por muchísimo más tiempo. Esas son únicamente dos de las funciones que el riñón interviene en la regulación del nivel de azúcar que están alterados en las personas con diabetes. La importancia aquí es que cuando una persona revierte la diabetes, por completo en remisión total, pues deja totalmente los medicamentos, su azúcar totalmente controlado, sin resistencia a la insulina. Pero si se descuidan en ese periodo inicial, el azúcar puede volver a subir. En parte es porque el riñón, cuando uno llega a la remisión total, todavía no restablece sus funciones al máximo. Todavía esa reabsorción de azúcar o el umbral renal sigue alto todavía, 220, 230. Tiene que bajar a 180. O sea, cuando el azúcar en sangre llega a 180, el riñón debería dejar salir como un mecanismo para bajar tu azúcar en la sangre. Entonces, eso tarda unos seis meses al menos cuando uno llega a la remisión total. Y la otra es, tu riñón tiene que producir azúcar después de comer, pero solamente dos, cuatro horas y no tanto. Y ese mecanismo, una vez que llega uno a la remisión, igualmente le toma seis meses en regularse por completo. ¿Qué puede hacer usted para que el riñón lo afecte lo menos posible? Porque recuerda, no se trata de que el riñón no produzca azúcar. Es su trabajo y eso lo va a seguir haciendo. Pero lo tiene que hacer en la medida que su cuerpo lo necesita y lo requiere y en los momentos adecuados. El primero es, pues si el riñón produce azúcar en el estado pospandrial, que tu estado pospandrial sea lo más natural y fisiológico posible. Cuando uno termina de comer, hay que darle tiempo a su sistema digestivo y a todo su metabolismo de que haga el trabajo que necesita. Y esto implica ya no meterle calorías. Dejo de comer, le voy a dar en lo posible hasta cuatro horas, únicamente agua natural. Un café o un té, si acaso, pero sin endulzantes y sin ningún otro tipo de cosa. Porque si le sigo metiendo, no ahora va el agua con limón que con sal, ahora va esto. Ese intestino jamás le damos reposo. No le permitimos hacer de acuerdo a su trabajo. Si yo le sigo metiendo cosas en mi periodo pospandrial, ese nivel de insulina va a tardar más en bajar. Porque sigo comiendo, sigo lo estimulando. Si yo permito unas cuatro horas sin meterle calorías, tu nivel de insulina baja y eso hace que el riñón detecte, ah, ya no tengo que seguir produciendo azúcar. Porque si no, se mantiene, se mantiene la producción constante y se batalla más para regular el nivel de glucosa. Una clave sería ese. Un estado pospandrial lo más fisiológico y saludable posible, sin estar masticando chicle o sin estar comiendo ninguna otra cosa. Dale reposo a esa digestión. Y lo invito a que vea el otro video que tenemos en el canal, exclusivamente sobre estado pospandrial, para que conozca un poquito más de cómo ejercer esto de forma fisiológica y que entonces el riñón no produzca azúcar en exceso cuando uno come. La siguiente recomendación es picos de azúcar. Si yo estoy revirtiendo la diabetes, pero todavía mis picos de azúcar sobrepasan mayor a 180, mayor a 180, ese umbral renal no se va a restaurar. Recordando que el umbral renal es el nivel de azúcar en el cual el riñón permite la salida de azúcar a través de la orina. Si yo todos los días lo estoy estimulando con picos de azúcar de 210, 220, 190, 250, 240, o a lo mejor no diario, pero sí con demasiada frecuencia, el riñón no va a cambiar su configuración. Ah, ¿sigues con el azúcar alta? Ah, bueno, yo dejo de responder. Entonces, en la medida de lo posible, que esos picos no sobrepasen 180, que no sobrepasen 180, o que sean muy, muy raros, uno cada 10 días, uno cada 15 días, así no habría problema. Pero si son casi diario, ese riñón no va a dejar, no va a restaurar ese mecanismo que en las personas con diabetes tienen el azúcar alta, pero el riñón ya deja, ya deja de orinar glucosa. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que el riñón empiece a actuar como debería para que me ayude a regular mejor mis niveles de azúcar. El tercer punto bien importante, el riñón no responde tanto a glucagón ni cortisol, responde un poquito más a las catecolaminas, que en este caso hablamos de adrenalina o noradrenalina, que son sustancias que se producen igual que el cortisol bajo una situación de estrés. Si yo tengo mucho estrés en mi vida, ya sea por factores externos, por factores internos, que vienen siendo mis pensamientos, mi cuestión emocional o mi misma personalidad, siempre voy a tener liberación de adrenalina y entonces mi riñón se va a estar acostumbrando a estar produciendo azúcar, produciendo, produciendo, produciendo. Controlar el estrés, que a veces no es sentirse abrumado. Puede haber otros factores que están estresando el cuerpo, pero que eso hace, a diferencia del cortisol, que el riñón produzca azúcar cuando no debería. El riñón debería producir azúcar únicamente cuando uno come y por periodos cortos. Pero si yo todo el tiempo tengo un estrés alto, el riñón va a producir azúcar, aun cuando uno no esté comiendo, de forma significativa, y que eso le suba el nivel de azúcar. Entonces, en resumen, ¿qué puedo hacer para que el riñón recupere sus funciones y me ayude a revertir la diabetes? Estado pospandrial saludable o lo más fisiológico posible. Controlar o bajar el nivel de estrés dentro de lo posible. Y número tres, que los picos de azúcar no sobrepasen con demasiada frecuencia el 180, 180 de glucosa. Porque si tengo picos con frecuencia, ese riñón no se va a recuperar. Recuerda, la diabetes es multifactorial. Al menos son cuatro áreas que hay que revertir o resolver. Mejorar tus células beta, mejorar tu o la función de células beta, mejorar el efecto incretina a través de la microbiota, el estrés regulando cortisol, catecolaminas y número cuatro, los riñones, que a veces uno lo piensa como, ok, me ayuda a filtrar, me ayuda a regular sodio, potasio, magnesio, me ayuda a sacar líquido, pero pocas veces también te ayuda a controlar tu azúcar. Hay que utilizarlo a nuestro favor con estas recomendaciones prácticas. Comparte el video, suscríbete al canal si crees que le puede ayudar a alguien más. Yo soy el doctor Antonio, Cota y te espero en el próximo video.